Has tenido una carrera digna de Salón de la Fama y también has hablado sobre la importancia de ver a una persona poseer una propiedad que eso lo lleva a ser financieramente independiente. Con Sunways y la nueva tecnología que tenemos de Angel AI es más fácil para el cliente. Es como puedes tener la casa en poco tiempo y ayudarte en el crédito para que tenga un mejor crédito. Con Angel AI puedes batear un jorrón. Hoy Rodríguez, exportamos el vulnerado.